¿Cómo están queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hoy con un saludo muy especial para cada uno de ustedes, bajo la bendición de Dios, del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Así que le pedimos al Señor la gracia y el poder de su Espíritu que inunde cada uno de nuestros corazones, que este día sea un día de gran bendición. Hoy es un día especial, ¿verdad? Hoy es el día de San José. Felicitaciones a todos los José en esta hora. Pidiendo al Señor que su bendición, la paz y el gozo, la alegría, lleguen a cada uno de ustedes, los José, y sobre todo sabiendo que tenemos ese modelo, ese hombre de silencio, de obediencia, un hombre de fe. Y bueno, le damos gracias al Señor. Así que me reciban también un saludo muy cariñoso de Ali, quien no está ahorita en este momento, fue a hacer una diligencia, pero con el corazón aquí en la radio. Ustedes saben cómo es él. Así que también lo felicitamos porque él es José Ali Méndez. José Ali también. Un cariño muy especial a nuestro hijo José Ali. Nuestro hijo José Ali. Y a todos los José en esta hora, un saludo muy especial. Así que nos alegramos y pedimos al Señor la gracia y el poder del Espíritu Santo para que se manifieste en cada uno de nuestros corazones. Le decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a tomar control de cada una de nuestras vidas, ven en nuestro auxilio. En esta hora te necesitamos. Pedimos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo que nos inunde, que llene nuestras vidas y que nos dé la docilidad en el espíritu para poder ser instrumentos dóciles en esta hora. Gracias, gracias. A ti Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos tu bendición. Así que un saludo para todos ustedes, queridos radio oyentes, para todas las personas que en esta hora siempre están en sintonía de Radio Natividad, recordando que Radio Natividad es una ventana al cielo. Cuántas cosas a lo largo del día recibimos, cuánta alegría nos da saber que podemos estar en comunión, en sintonía con nuestro Dios y creciendo espiritualmente porque esa es la manera de nosotros crecer cada día, recibiendo siempre la palabra del Señor, los comentarios, los momentos de oración, la celebración de la Eucaristía, o sea, cuántas cosas recibimos a través de Radio Natividad. Por eso nuestra oración, la de ustedes y nosotros por esta gran emisora, pidiendo al Señor la bendición constante y permanente. Así que, bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. ¿Quién te consuela? ¿Quién en Jerusalén? Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. En este día, qué hermoso poder saber que San José tenía una tarea muy especial, ¿verdad? Él es el custodio justamente de la Virgen María, el custodio de Jesús. Qué tarea tan hermosa y que él quien llevó y cumplió a cabalidad. Eso nos muestra justamente por qué. Porque era un hombre obediente, un hombre sumiso, un hombre humilde. Por eso cada una de las actitudes y cada una de las virtudes que este hombre de Dios tenía. Y vemos cómo él, a lo largo de toda la historia, él se fue dejando guiar. Y fue por medio de revelaciones, por medio de sueños que el Señor le fue ayudando y le fue haciendo de manera que cumpliera tal el plan que Dios había trazado desde toda la eternidad para la salvación. Porque recordemos que, mire, qué interesante saber que en medio de esta preparación a la gran celebración de la Pascua, la gran celebración del trido pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos a este personaje que es San José, porque justamente tiene también mucho que ver en toda esta preparación, en todo este plan salvífico de nuestro Dios. Así por eso en esta hora le damos gracias al Señor y nos permite también pensar y meditar sobre esa gracia tan especial que el Señor le concedió. Así que nos alegramos por todo esto. Y hoy nuevamente pensemos en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este tiempo de cuaresma, tiempo de preparación, tiempo en que hemos emprendido un camino que se le llama camino, sino el tiempo de cuaresma, donde el Señor nos llama a la conversión, donde el Señor nos llama a estar en esa sintonía y a pedirle mucho para que esta semana mayor, como le solemos decir, o esta semana tan importante que es para nosotros, pueblo cristiano, pueblo de Dios, pueblo y para todos, porque justamente recordemos que la salvación no es únicamente para un grupo determinado, sino la salvación es el plan de Dios que Él trazó desde toda la eternidad para toda la humanidad. Por eso, recordando siempre que Jesús es el secreto escondido y revelado cuando llegó la plenitud de los tiempos. Jesús es el secreto de Dios que reveló y ese plan salvífico se llevó a cabo tal como el Padre lo había anunciado desde el mismo momento allá, cuando nuestros primeros padres se separaron de Dios por el pecado, cuando en ese momento Dios les da la promesa de la salvación, Dios habla y habla de manera que sabiendo que Dios lo que dice, lo hace, lo que Él dice, lo ejecuta. Por eso, a lo largo de toda la Sagrada Escritura vamos a encontrarnos con ese proyecto de nuestro Dios. Por eso vamos a encontrar durante el Antiguo Testamento, una y otra vez, el Señor diciéndonos cuando llegue la plenitud de los tiempos. Y estos tiempos se hacen plenos en el momento en que Él, por esa gracia divina, esa gracia de Dios pone justamente y revela y llega a ese tiempo tan extraordinario que se inicia justamente con la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María y cómo ella puede decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ese proyecto de Dios. Y por eso la Santísima Virgen en este tiempo es para que nosotros también en ella reflexionemos por esa docilidad, esa sencillez, esa humildad, pero también esa obediencia. Y reconociendo también que la Virgen María tiene una característica muy especial que es ser una mujer reflexiva. Por eso ella guardaba todas esas cosas en su corazón, porque desde el mismo momento de la presentación, ocho días después de que nace el niño, es presentado el niño en el templo y tiene el anuncio a través de Simeón de que una espada de dolor atravesaría su corazón. Por eso María vive con toda esta experiencia, todo este caminar a lo largo de todo la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y la vemos como, y me hace recordar mucho al Padre Ignacio Larrañaga cuando decía que la Virgen María, antes de ser Señora Nuestra, fue Señora de sí misma. Por eso la vemos en cada uno de los momentos con esas actitudes tan seguras, con tanta humildad, sin desesperarse, sin angustia, con el dolor más grande, sí, porque ya había ese anuncio, una espada de dolor atravesaría su corazón y por eso la podemos contemplar a ella justamente llena de dolor, de sufrimiento, pero antes de ser Señora Nuestra, fue Señora de sí misma. Antes de mirarla de otra manera, tenemos que mirarla con esa característica especial de ser esa persona tan reflexiva porque ella guardaba en su corazón, todas estas cosas las guardaba en su corazón, nos dice justamente el Evangelio. Por eso no podemos pasar de largo también esta presencia de la Santísima Virgen María en el acontecer de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en este momento a un corte y ya volvemos. Radio Natividad 101.7 FM necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la PM de Dios. Recuerda nuestra dirección. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Les decía justamente eso que estamos celebrando el gran acontecimiento de toda la historia de la humanidad. Que justamente saber que Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Había una sentencia que pesaba sobre toda la humanidad y esa sentencia era que la paga de pecado es muerte. Y el Señor justamente viene y da su vida por cada uno de nosotros viene y muere. Él es el que paga justamente por nuestra libertad y el que nos merece el perdón de nuestros pecados. Por eso nos dice en la carta a los Efesios. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Y a causa de eso merecíamos con razón el terrible castigo de Dios igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Nos dio vida junto con Cristo cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros en este tiempo que se nos avecina, que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de nosotros meditar, entrar en esta dimensión, en este poder recibir del Señor este gran regalo. Esta manifestación del amor misericordioso de nuestro Dios. Es el amor de Dios. En algún otro momento sabemos que todo Dios lo ha hecho Dios por amor a nosotros, sus hijos. Pero el amor más grande lo demuestra nuestro Padre Dios cuando nos entrega a su Hijo único Jesucristo. Por eso el Señor nos dice de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que vino para que el mundo se salve por él. Nosotros tenemos salvación y vida eterna gracias a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no basta únicamente nosotros creer en Dios, sino que tenemos que creerle a Dios lo que él hizo por cada uno de nosotros, lo que él hizo entregando a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que recibirlo en esa forma personal y sabemos que fue por toda la humanidad, pero cada uno de nosotros tenemos que creer en este regalo dado por Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en Cristo Jesús el Señor. Y para nosotros encontrar y alcanzar justamente ese regalo dado por Dios, tenemos que creer en la persona de Jesucristo. Por eso no basta creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios, creerle lo que él hizo por cada uno de nosotros. Por eso nos dice hermosamente este texto que dice de esa manera vivíamos también todos, o sea, como vivíamos a espaldas de Dios. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían la corriente de este mundo y hacían la voluntad de aquel Espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. ¿Anima a quiénes? A los que desobedecen a Dios. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestro pecado? Como ha sido desde el mismo momento en que el hombre se separa de Dios por el pecado, el pecado de la desobediencia. Somos desobedientes al plan y a la voluntad de Dios. La desobediencia es lo que marca cada una de nuestras vidas y por eso tenemos que volver nuestra mirada al Señor. Por eso necesitamos entrar en sí mismos como lo hizo el hijo pródigo, que él se dio cuenta después que dio vuelta, que gastó todo lo que su herencia, que vino de un lado a otro y tuvo que llegar justamente a trabajar en una cochinera y ahí no tenía ni cómo siquiera comer. ¿Y qué hizo? Al tocar fondo, ¿qué hizo? Pues dijo, entró en sí mismo. Nosotros hoy también necesitamos entrar dentro de nosotros mismos y darnos cuenta que no llevamos la vida de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios, sino que vivimos a nuestra manera y tenemos que vivir no a nuestra manera, sino a la manera en que Dios nos ha planteado, y nos ha dejado para que nosotros así podamos vivir como los verdaderos y auténticos hijos de Dios. Nos dice, continuando con este texto de la carta a los Efesios del capítulo 2, dice, De igual manera, dicen que vivían ustedes según los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivían también todos, vivíamos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Y a causa de eso, merecíamos con todo, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso, nosotros tenemos que detenirnos aquí, que Dios por puro amor y por pura misericordia, porque recordemos que Dios es amoroso, misericordioso, compasivo y fiel. Él es ese padre, ese padre amoroso, ese padre que no quiere que nosotros nos perdamos y por eso nos entrega a su hijo. Dios, que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Por eso necesitamos pedirle a Dios que nosotros podamos entrar en sí mismos y levantarnos justamente de la situación en que vivimos a espaldas de nuestro Dios. Entrar en nosotros mismos y reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no nos podíamos salvar. Que Dios ha hecho esto, ha trazado esto desde toda la eternidad para que nosotros alcanzáramos la salvación, para que dando el Señor Jesucristo, su vida por nosotros, nosotros tuviésemos vida, la vida en él. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande y nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Pero Dios, que es tan misericordioso, nos amó con un amor tan grande y nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación, por la bondad de Dios. Por eso ninguno de nosotros merecíamos tal regalo de Dios. Es la bondad de Dios. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Por la bondad de Dios hemos recibido la salvación. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Y no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Es un don, es un regalo de Dios, es un regalazo de Dios, es el regalo de Dios. No es el resultado de nuestras propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho, él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano. Entonces las buenas obras vienen como resultado de recibir este regalo de Dios, de sabernos hijos tan queridos de Dios, de sabernos tan amados por Dios, de sabernos que el Señor hizo tanto por cada uno de nosotros, que su muerte es muerte y muerte de cruz. Muy difícil. Basta con que uno medite un poquito sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo para que podamos contemplar, o sea, a qué y de qué manera el Señor nos salvó. Por eso la carta a los hebreos nos dice que Jesucristo con llanto, con lágrimas y con dolor aprendió a obedecer. O sea, fue por esa obediencia al Padre que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Es el don dado por Dios, don, regalo de Dios por su inmenso amor y su gran misericordia. O sea, recordemos que es un misericordia de Dios, que nadie, ninguno de nosotros tenemos, somos, podemos decir, esto me lo gané yo. No, 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 no es ganancia ganado por nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestro quererlo, de muchas maneras quererlo hacer. No, es el don. Por eso es regalo de Dios, un don dado por Dios a la humanidad. Y ahí estamos. Por eso no podemos pasar desapercibido este tiempo, sino que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de nosotros interiorizar este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que al contemplar un crucifijo nosotros sepamos que en la cruz el Señor consiguió para nosotros la libertad, que en la cruz Dios compró a hombres de toda raza, nación, lengua y pueblo, que Él dio su vida para que nosotros tuviésemos vida y esa vida fuese una vida abundante. Por eso glorificamos al Señor, demos gloria al Señor nuestro Dios por ese infinito amor y pidamosle al Señor que nos dé la gracia de creer, creer en lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso es un tiempo no para irnos de vacaciones ni irnos a pasarla bien, sino de verdad que pudiésemos detenernos de esa carrera que llevamos, de todas esas cosas en que nosotros vivimos para vivir esta experiencia de fe profunda en cada uno de nuestros corazones. Y sabemos que no podemos ir a muchas cosas de pronto porque estamos viviendo un tiempo que es este tiempo de pandemia donde gracias a Dios que este año pues tenemos la iglesia donde no va a haber mucha cantidad de gente, sino el 50% de lo que justamente cabe en la iglesia. Se está pidiendo que las actividades se hagan más que todo a aire libre, o sea, que no encerrados, sino justamente de manera que podamos así cumplir con todos los protocolos y todas las cosas que están dispuestas. Pero lo importante es saber que pues no podemos hacerlo, los que podamos participar y los que no lo podemos hacer a través de todos estos medios virtuales. que regalo, que bendición de Dios el poder nosotros estar en esta sintonía desde cada una de nuestras casas si no lo podemos hacer, pero que no dejemos pasar este tiempo desapercibido porque es recordar siempre que es el don, el regalo de Dios más grande dado a toda la humanidad y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en Cristo Jesús el Señor. Por eso detengámonos en la persona de Cristo, detengámonos en el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por ver el video. Al recibir cada uno de nosotros el mensaje de salvación y al creerlo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, como nos dice el Señor a través de uno de los salmos, nos dice ¿Cómo le pagaría al Señor levantando la copa de la salvación? Llevando a otros a los pies de Cristo Jesús el Señor, llevando a otros al conocimiento del Señor. Mire, son muchas, muchas, mucho todavía lo que hace falta por evangelizar y llevar al conocimiento del Señor a tantos, incluso los bautizados. Por eso el Papa nos decía que es necesario evangelizar a los bautizados. O sea, gente aún que se dice ser cristiano, se dice ser católico, se dice ser creyente y sin embargo tienen, no tienen realmente el mensaje de la salvación en su corazón. Por eso que podamos decir realmente como encontramos a San Pablo que recibió justamente cuando tuvo ese encuentro con el Señor ese cambio de su vida que después de perseguidor de los cristianos se convierte en ser perseguido justamente por ser cristiano. Y él de verdad que supo hacer la tarea que se le había encomendado. Dice, pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado de anunciar a ustedes lo que en él, lo que él en su bondad ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios como ya se lo escribí brevemente. Al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto. Realizo en Cristo, realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Dios ha revelado a los apóstoles y los profetas por medio del Espíritu Santo el designio secreto de este. De este que por el evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma manera, del mismo cuerpo, de la misma promesa que el pueblo de Israel. Por eso todos estamos llamando a las salvaciones para todos. Y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, en quien ha mostrado así su gran poder. Yo soy el menos, el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero él me ha concebido este privilegio de anunciar a los judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y me ha encargado hacer ver a todos, me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio de Dios creador de todas las cosas que había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera ahora, todos por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que es nuestra, que es nuestra, esta sabiduría de Dios que es nuestra, que muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo. Cristo Jesús, nuestro Señor y en Cristo tenemos la libertad para acercarnos a Dios. En Cristo tenemos la libertad para acercarnos a Dios. Por eso en el momento que muere Cristo Jesús el Señor, dice la palabra, nos dice la escritura que el velo del templo se derrasgó de arriba a abajo. Para mostrarnos que tenemos acceso, acceso justamente a Dios, por Cristo Jesús el Señor. Por eso ese plan salvífico, ese plan de Dios dado a conocer y que hoy podemos nosotros vivir y pedir al Señor. Y con insistencia les queremos decir a través de este programa de Fiesta en el Cielo, que tenemos que interiorizar este misterio del amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Cuánta bondad tenemos, cuánta misericordia, porque Dios por su infinito amor y su gran misericordia nos ha rescatado. El rescate ha sido justamente dado por Dios. Por eso creamos que lo que el Señor nos dice a nosotros en la Sagrada Escritura es Cristo Jesús el Señor, el que ha dado su vida para que nosotros tengamos vida. Y es en Cristo tenemos la libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Fe y confianza en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Fe y confianza en Aquel que nos amó y nos amó hasta el extremo, hasta el extremo de quedarse con nosotros en la hostia consagrada. Tenemos al Señor presente, vivo y actuante entre nosotros. Él está entre nosotros, pero que nosotros muchas veces pasamos desapercibidos y de pronto podemos caer, como nos dice el Señor a través del Evangelio de San Juan, cuando nos dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino justamente por ese pueblo de una manera muy particular, por ese pueblo escogido por Dios, por el pueblo de Israel. Y sin embargo, todavía ellos siguen esperando la salvación. Ellos no han creído justamente en la persona de Jesucristo. Entonces por eso vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero quienes lo recibieron y creyeron en él, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hijos no nacidos ni de la carne, ni de la sangre, ni de querer humano, sino nacidos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hijos en el hijo. Ese es el regalo grande que hemos obtenido justamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos, recibimos esta gracia tan especial. Por eso, qué bueno que nosotros como ese pueblo de Dios que hemos recibido justamente del Señor hemos sido introducidos justamente en la vida de Dios. El bautismo nos introdujo a nosotros en esta vida y por eso en esta vida de Dios, este plan de Dios, este plan salvífico de Dios. Y por eso, qué bueno que podamos nosotros con este regalo, pues vivir felices de saber lo que hemos alcanzado, pero en quién? En la persona de Cristo Jesús, porque en él hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso dar gloria y alabanzas a nuestro Dios y dar gloria a aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Aquel que derramó hasta la última gota de su sangre y es su sangre la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Por eso tenemos que creer, recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador personal. Creerle a Dios ya no es únicamente poder creer en Dios. Todos podemos creer en Dios, pero hay que creerle a Dios y por eso el Señor nos permite este tiempo en que nos estamos preparando para vivir esta pasión. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros creamos justamente en la persona de Jesucristo y podamos interiorizar en este misterio y en este regalo, este don dado por Dios. Vamos a un corte y ya volvemos. En el fin de semana, la mejor música católica. Radio Natividad. Una mirada benevolente alegra el corazón. Una buena noticia reanima las fuerzas. Proverbios 15, 30. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Tenemos algunos mensajes por aquí. Vamos a leer. Dice, buenos días. Radio Natividad. Full sintonía desde Guarumito. La señora Nélida. Un saludo muy especial a la señora Nélida. Fiel oyente desde Guarumito. Bueno, señora Nélida, sepa que nosotros le queremos mucho. Que el Señor la bendiga y que pueda esta semana mayor poder interiorizar usted en este gran misterio del amor de Dios, que fue la entrega de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que saludos para usted y para toda su familia, señora Nélida. Buenos días. Radio Natividad. Full sintonía desde Guarumito. Guarumito. Nuevamente ella pone dos mensajes por si acaso, ¿no? Que el Señor bendiga a la señora Nélida. Saludos, señor Isidra y Alí. Buenos días, por favor, para felicitar a todos los que llevan el nombre de José. Bendiciones, bendecidos por el Señor a José Ramón Molina en Pirineos, en tintonía del programa. Igualmente saludos al señor José Alí Méndez y a su hijo José Alí de parte de Margarita Ramírez. Que se le bendiga, señora Margarita. Feliz y bendecida mañana tenga usted y ustedes. Otro mensaje es para hacerles una pregunta. ¿Por qué en el momento del Santo Rosario y en la Santa Eucaristía, al ser la señal de la cruz, se baja, no se oye la voz? O sea, lo hacemos en silencio, ¿verdad? Yo vivo en Santa Rita de Miraflores. Que se la bendiga. Esta señora es allá. Nosotros estuvimos durante un tiempo en esa preparación, viviendo con esta gente de por allá de Santa Rita de Miraflores. La Fundación Ver Vivida, pues tuvimos en ese tiempo de misión por allá. Y bueno, saluda a toda esta buena gente. Radio Natividad dice, tengo como dos semanas, siempre en sintonía. Es una señora que se encuentra por primera vez con Radio Natividad y dice que vive todos estos días, ha estado en sintonía de la radio. Una cita bíblica que siempre envían, dice, corrijo, corrija a tu hijo y mientras haya esperanza, si no, tú serás responsable de su muerte. Proverbios 19, 18, dice, Señor, estar justamente en sintonía con el Señor y de esa manera vamos a tener la gracia del Señor para mantenernos como tiene que ser, mantenernos en comunión con Él para poder ejercer la autoridad del buen factor, para poder corregir nuestros hijos, pero ¿de qué forma? Con amor, no de cualquier manera, sino con amor. Así que, bueno, les damos gracias al Señor por esta hora y por todas estas personas que envían sus mensajes. Recordemos, no quisiera ya casi para despedir el programa, recordemos que tenemos que darle gracias al Señor, gracias por la obra salvífica, por ese plan de Dios trazado desde toda la eternidad y que hemos sido alcanzados cada uno de nosotros. Vivimos un tiempo muy especial y de manera muy particular en este tiempo en que nosotros estamos en este camino hacia el camino de cuaresma y ya nos queda muy poco, pero vamos a ir a la gran celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad. Mira la importancia que tiene justamente que nosotros oigamos y sobre todo escuchemos y guardemos en nuestro corazón y creamos, porque no se trata únicamente de oír, sino que hay que creer, ¿verdad? Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Esa es la importancia que tiene nosotros creer y recibir al Señor. Dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que había prometido. Este Espíritu es el anticipo que Dios garantiza, la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. Por eso entonces, no olvidarnos que es importante que nosotros podamos recibir y creer este mensaje de salvación porque al creer y recibir este mensaje, recibimos nosotros, como nos dice este texto, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, esto es Efesios capítulo 1 verso 13, Efesios 1 verso 13, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que le había prometido. Entonces tenemos, o sea, por recibir el mensaje, recibimos del Señor el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios y lo que Dios toma de su mano nadie se lo puede arrebatar. Por eso creámonos lo que somos, cosa y posesión de nuestro Dios y que Él nos da a nosotros como garantía el sello de su Espíritu. Por eso, con qué alegría podemos nosotros recibir siempre y darle, darlo a conocer, porque no se trata únicamente de que nosotros recibamos el mensaje, sino que nosotros podamos llevar a otros a los pies de Cristo Jesús hablándoles justamente de este mensaje, de este regalo de Dios dado a la humanidad, que ha sido la salvación, regalo de Dios que en su inminto amor y en su inmigración misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que, bueno, ya para despedirnos, nos dice un mensaje por aquí. Buenos días, Radio Natividad, de parte de Arellano Colmenares, profesor Alejandro Arellano Colmenares, Barrio Obrero. Un saludo muy especial a este buen oyente, que el Señor lo bendiga y que recibe en su corazón esta gracia. Por oír el mensaje de la verdad, han recibido el sello del Espíritu Santo. O sea, somos sellados para Dios, hemos sellado para que, como cosa y posesión de nuestro Dios. Le agradecemos al Señor por este momento, por esta hora. Un saludo muy especial a Lee, que no ha estado porque está justamente haciendo una diligencia. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Y a todos ustedes, queridos radios, a todas las personas, que siempre son fieles oyentes de este programa. Así que será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Démosle gloria y alabanzas a nuestro Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!